y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal que tengas un bonito día ya hoy salió la actualización nos tocó la 7.1 en android y bueno voy a ver si por allí aparece el titán charanga o algo por allí en las cuentas todavía no he visto sino simplemente vi la actualización pero no he tenido mucho tiempo gente de contestar mensajes pero a los que le he contestado me han dicho si este robot hog si vale la pena sacarlo o no así que te lo te lo voy a mostrar con armas que no son chetadas estas armas llevan mucho tiempo en el juego muchísimo tiempo diría yo que son las dragón si estoy utilizando un hangar de solo edición especial si por cuestión de estética pero estas armas son bastante viejas muy buenas si son buenas pero bueno quizás las tengas por allí en el hangar o puedas tener alguna que te hayas ganado en los eventos pasados que la estaban regalando así todo lo que ustedes ven en este vídeo está a nivel maximizado que módulo pasivo le coloque no le coloque módulo pasivo que haga más daño y no le coloque 3 cloaking unit este hog no tiene las están el cloaking unit de verdad que estoy sorprendido de que tenga un valor de 5000 de de au de verdad pensé que iba a costar mucho menos pero me puse a revisar antes de hacer este vídeo y vi que costaba 5000 de au y dije verdad cuesta bastante y bueno realmente yo particularmente prefiero aunque sea un lance están antes que un cloaking unit sí pero bueno sirve no sirve fíjense todo el daño que tú puedes ir causando con este robot aquí lo estoy utilizando al principio de la batalla para que ustedes pues puedan ver cómo va funcionando y yo pueda ir contándoles si acerca de este robot a mi parecer sigue siendo muy bueno ya no es el hog que salió unos meses atrás que destruía todo pero si tú combinas algunos y algunas armas algunos módulos de verdad que sí que funciona muy bien yo le coloco marca de la muerte porque de verdad que se vuelve muy pero muy letal es capaz de destruir a un aumín de nivel medio y bajarle sustancialmente la durabilidad a un aumín full lo mismo va con el nodens y lo mismo va con el minos y a cualquier tipo de titán que se descuide le hace muchísimo daño y a los robots fíjense que también también le hace bastante años mi opinión personal es que si vale la pena pero ojo yo tengo por allí el presentimiento de que quizás lo vuelvan a nerfear ojo luego logran anunciar por allí en la actualización 7.4 o 7.6 porque y yo lo particularmente lo voy a seguir utilizando para tratar de destruir a los nuevos charangas y los charangas pues van a estar tú sabes van a estar por allí desprotegidos y en mapas pequeños sí que si le vas a poder hacer un daño significativo déjame en los comentarios si ya está sacando el hog del taller o si no te parece competitivo a mí me parece un nuevo súper competitivo lo tengo en liga campeón y lo tengo en liga diamante en liga diamante no hace el mismo daño que ustedes ven acá obviamente que no lo hace pero sí que sí es bastante bastante eficiente fíjense que me lleve prácticamente no por completo pero prácticamente me lleve todo ese titán a un min y eso lo vuelve muy efectivo a la hora de ser un poco competitivo luchando contra los titanes en mi opinión si que vale la pena si se los recomiendo en cualquier liga va a servir porque depende del uso si si tú estás en ligas altas yo lo usaría cuando salgan los titanes no al principio de la batalla para hacerle daño a los titanes y si estoy en ligas medias y bajas sí que lo usaría al principio de batalla porque tiene dos anclajes pesados que te ayudan a causar bastante bastante daño piense que esa es mi opinión déjame tus comentarios allí que te parece el hog lo has probado este otro titán también me ha dicho varias gente que lo pruebe de verdad que a mí no me gusta al menos a mí no particular no me gusta si yo lo tengo porque me gusta estéticamente se ve bonito pero de utilizarlo no me gusta no no es lo mío prefiero el no es o prefiero el artur porque me parecen más competitivos si juego solo juego mucho con él el artur pero si quiero hacer muchos puntos de honor me colocó el bendito no es y comienzo a darle soporte a todo mi equipo si el dictaminos es muy fuerte fíjense toda la durabilidad que tiene ya me bajaron bastante la vida y tengo 600k muchísima vida tiene este titán de verdad que eso es un aspecto positivo acá en este vídeo lo tengo con un caníbal reactor sí porque eso es que le hago un daño descomunal a los benditos titanes y ustedes ven ahí que me acerco y le hago bastante bastante daño es porque tengo allí los tres caníbal reactor que bueno lo vuelven letales pero en mi opinión a mí no me gusta mucho el titan minos pero bueno complaciendo a la gente que me dice que lo quería ver en batalla pues acá lo utilice en este hangar de full edición especial me parece que el titan minos sí que va bien si tienes el soporte fíjense como uno es me está dando soporte sí que va bien en eso sí en esa relación de eso de ayuda pero solito por sí solo no me parece tan competitivo acá estuvimos casi que por completo a estos amigos a los enemigos que creo que era un dúo o era un trío que estaba allí en batalla no me acuerdo pero bueno la cuestión es que dimos batallas ahí con más que todos con el hog y con el titan minos el titan minos bueno tiene esa habilidad loca que aumenta velocidad y tú pierdes prácticamente el control pero bueno es bastante divertido utilizar pero yo me quedaría de verdad que con él no ven y con el artur pienso que son ahorita los titanes más fuertes vamos a ver el impacto del charanga vamos a ver al charanga porque bueno el charanga todo va a depender del nivel del charanga y del nivel de los enemigos un titán charanga maximizado con caníbal reactor maximizado va a estar bastante bastante peligroso bueno gente me voy despidiendo que la sigan pasando bien actualicen el juego acuérdense que siempre el juego salía antes en android y luego en ellos y al parecer salió al revés salió en ellos y luego en android esperemos que esta actualización esté si sin ningún tipo de fallo pero acuérdense que siempre luego hacen un parche en la actualización de android si ven algún tipo de fallos ya saben hay que tener un poquito de paciencia porque siempre se viene luego la el parche de la actualización porque bueno siempre hay fallos algo falla algo no se bien algo no sirve entonces hay que tener eso en mente me despido gente bye bye